hola amigos luchas no se que estan haciendo se esta divirtiendo este video es el mas cortito y sigue despues de este dura como 3 minutos y este sigue despues del directo de lucha que se llama directo con lucha o directo de lucha no me acuerdo hace un buen algo directo verdad lucha? yo que se yo soy nueva en tu canal lucha solo este no es mi origen directo pero por si acaso lo repito es de unos amigos que me prestaron una paleta como lucha para colar chocolate que se llamaba maya yo creo que con esto nada mas hace falta recordarlo porque yo tambien le dije eso en el directo que tal te diviertes lucha? yo lo llamo Bueno, a ver si Angosum se ve No, de hecho se ve peor Pero es un pastor alemán Aquí miren, ahí está Ahí se ve O el segundo que parece Aparenta para mí Lucha Está viendo a Lucha jugar en la nieve Bueno, estaba Ahí sigue moviéndola ¿La ve? No la veía, sí Ay, Lucha Bueno amigos, voy diciéndolo de Suscríbanse, dejen sus comentarios Dejen su like y nos vemos Pero todavía no voy a terminar el video Lucha ¿Estás loca o qué? ¿Estás loca o qué? Lucha, lucha, no Lucha Ven acá, lucha Ahí Mira, ven Eso, ¿listo? Mira, ahí va otra vez Casi me caigo, casi me caigo Justo a su boca Ay, mira, es como No, lucha, lucha, lucha Es como, sí, sí Pero dejas paradas Lucha, lucha Está conociendo O sea, no sé cómo le acciona Lucha ¿Estás divirtiéndote, verdad, mi niña? Bueno, no eres mi niña Pero te estás divirtiendo mucho ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Gracias.